La actriz Lucía Méndez, quien en ese entonces apenas iba despegando su carrera como actriz, tuvo un noviazgo consolidado de tres años con uno de los actores más guapos y exitosos del cine mexicano, Valentín Trujillo. La relación fue tan intensa que él le dio un anillo de compromiso pidiéndole matrimonio, pero la actriz rechazó la propuesta. Valentín le dio un ultimátum a Lucía Méndez en el que le dijo que si no se casaba con él cuanto antes, él se casaría con otra. Lucía le respondió, pues cásate, quizá creyendo que lo que le dijo el actor eran solamente palabrerías, pero a los ocho días ella se entera que Valentín Trujillo cumplió su palabra y se casó con otra, con una mujer también actriz del cine mexicano, llamada Patricia María, con quien contrajo matrimonio para inmediatamente formar una familia. Patricia María le dijo a Valentín Trujillo que ella no salía con hombres con compromiso, por lo que el actor terminó su noviazgo con Lucía Méndez y le pidió matrimonio. Lucía Méndez quedó impactada al enterarse que quien fue su novio por tres años se haya casado en tan pocos días con otra. No sabemos a ciencia cierta por qué Valentín tomó esa decisión, aunque me parece que su ultimátum fue algo chantajista, quizá él creyó que con eso se vengaría de Lucía por rechazarlo o simplemente le urgía casarse. Aquí el detalle es que cuando Valentín Trujillo le pidió matrimonio a Lucía Méndez no lo hizo porque quisiera casarse con ella precisamente, sino porque quería casarse con alguien. Daba igual si era ella o era otra, él solo quería matrimonio, razón suficiente para no haberle llorado una sola lágrima después de la decisión apresurada que tomó.